¿Ferico dónde estamos? Con Parini seguimos en Valparaíso. Vamos a seguir recorriendo Valparaíso, mostrando Valparaíso, en la medida de nuestras posibilidades. En la medida, ¿cómo se dice? En la medida de... ¿Cómo se decía? ¿Te acuerdas? En la medida de la posibilidad. En la medida de lo posible. Vamos a mostrar Valparaíso. Perfecto. ¿Y dónde estamos precisamente? Estamos precisamente... ¿Está en la subida? ¿Dónde va? En la avenida Elías. Es súper importante, con Parini, entender una cosa. ¿Qué? El sistema de movilidad pública es fundamental en la ciudad contemporánea. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay que asumir que los sistemas de transporte son indispensables. Centrales. Uno de ellos son los ascensores. En una ciudad de cerro. O sea, en Valparaíso es impensable hacer un metro, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es el homólogo al metro en Valparaíso? Los ascensores, señor. Perfecto. Por favor, no sigan eliminando ascensores. Así que, ¿cachai? Esa es la denuncia. Es la denuncia. Oye, ¿y este se llama Reina Victoria? Reina Victoria. Y aquí, mira, tiene un cafecito al entrar. Tiene un cafecito acá, pero mira para atrás. Mira qué entretenido, mira. Allá atrás, si tú te fijas, se alcanza a ver también cómo esta arquitectura, podríamos decir, moderna o contemporánea, convive con la arquitectura tradicional, ¿cierto?, de Valparaíso. Yo escucho que el proceso en Valparaíso está siendo muy potente. Y justamente quería subir por este ascensor. ¿Qué va a dónde llevar? Porque llega arriba a una peatonal que no me acuerdo. Ah, tiene un nombre rarísimo. Dímaro, una peatonal que se llama Dímaro, donde hay un hotel que me parece extraordinariamente valioso. ¿Y a qué cerro vamos? Un hotel-restaurante. ¿Y cómo se llama este cerro que vamos a subir? El cerro es muy alegre, compadre. El cerro alegre. Oye, es verdad que toda la gente va alegre para arriba. Mira, es muy alegre. Sí, pues, el cerro alegre y la gente se va en alegre. Oye, y esta es casa de cervecera Altamira. Fíjate, estoy viendo que lo están abriendo. ¿Y qué hacen cerveza ustedes, artesanales? Claro, lo que pasa es que, ¿sabes? La primera cerveza que se hizo en Chile se hizo aquí en Valparaíso. ¿Cuna de la cerveza? Ahí, Valparaíso, ¿cuna de la cerveza en Chile? Exacto, cuna de la cerveza en Chile. Las primeras cervezas de Chile se hicieron aquí en el puerto. Tú sabes que los primeros inmigrantes llegaron a... ¿Los ingleses? Bueno, el primero fue un irlandés, Andrés Blessed. Digo de Blessed Gana, tú sabes. Blessed Maven. Exacto, Andrés Blessed Maven. Llegó a Valparaíso en 1813. Y tú te imaginas un irlandés sin tomar cerveza, el tipo casi se volvió loco. Es lo razonable. Exacto, partió importando cervezas, pero no había refrigeración, así que las cervezas llegaban horribles. Y en 1825 decide ponerle fin al sufrimiento y funda en Valparaíso la primera cervecería de Chile y de las primeras de Latinoamérica. Ah. Claro, porque tú te tienes que acordar que América había sido conquistada por los españoles. Exactamente. Algo así supimos nosotros con Comparini. ¿Tú supiste eso? Eso es lo que nos han contado. Eso es lo que nos han contado. Y si tú eras un barco con una bandera distinta, la española te llegaba un cañonazo. Por supuesto. No, no eran muy amistosos. Los españoles no eran muy cerveceros, eran mujeres. No, exacto. Tino, chicha, bolsillo. Exacto. Entonces tuvieron que llegar las primeras banderas no españolas, o sea, los alemanes y los irlandeses a América, para que llegara la cerveza al continente. Y eso, tú sabes, sucede la primera... Oye, él es como una máquina. No, para. Esto es un tour que no termina nunca. Pero para, ¿y aquí mismo en este mismo lugar estaba la cervecería? La primera fábrica estuvo donde está la cueva del Chivato. No sé si te acuerdas de una cueva. Esa es cueva. Está donde está el Mercurio. Era una cueva muy importante. El actual Mercurio. Ah, está el Mercurio. Detrás de Mercurio. La cueva del Chivato. Que eran los locales que creían que ahí vivía el demonio. Es muy de diablo este Chivato. Porque ahí se juntaba mucho desecho de animales y barcos. Y la gente creía que esas cosas salían de la cueva porque ahí vivía el demonio. Bueno, esa cueva se la compra Bles para hacer su cervecería. Y ese se transforma en el primer refrigerador. ¿Y desde cuándo está esta casa cervecera? Nosotros abrimos a público hace tres años. Perfecto. ¿Tenemos una cervecería? Nosotros hacemos la cerveza siguiendo las recetas y el método antiguo. O sea, rescatamos la receta de Bles. Espérate, ¿y hace cerveza sin alcohol? No. Hacemos cerveza, tenemos sin alcohol. Porque Bles se habría muerto con alguien que le gusta cerveza sin alcohol. No, porque yo necesito cerveza sin alcohol para poder manejar. Bueno, y tenemos aquí. Pero no la hacemos nosotros. Yo escucho que hay que hacer cerveza sin alcohol de buena calidad porque así uno puede manejar. No manejáis. Por eso te digo, pero yo necesito manejar. ¿Quién te lleva de vuelta para Santiago con Pariña aquí? Por eso, sin cerveza para ahí. Y ahí tenemos, fíjate, botellas antiguas. Esas son las botellas que traía Bles y tenemos una botella antigua que estaba del fondo del mar. Una original. Mira, estas son botellas de cerámica antigua que venían de Glasgow, de Port Dandas. ¡Oh, my God! De Escocia. ¡Oh, my gosh! Con cerveza negra que hemos rescatado del fondo del mar. Estas son originales del fondo marino de Valparaíso. Y esta botella es una botella del naufragio del Port Dand, que naufragó frente a las torpederas en 1883 y que tiene cerveza adentro. ¿Tiene en este momento? Exacto. Y estamos en una investigación con la Católica de Valparaíso para sacarle la cerveza y poder hacer arqueología cervecera. ¡Ah, y aquí, mira, aquí tienen las cubas y todo! Y aquí fabricamos cerveza siguiendo el método antiguo. O sea, mandamos a hacer la cervecería para seguir el método exacto que usaba Bles. ¿Qué dicto usan? Bueno, usamos el método inglés que suscribe el de la pureza. ¿Este compañero? ¿El dicto de la pureza? El edicto. Lo tenemos escrito ahí. Perfecto. Por el Guillermo Naviera. No, pero que deberíamos venir cuando esté abierto. Oye, pero... ¿Tragó uno de las fotos que ahorita la foto de Valparaíso antigua? Bueno, y este es el barrio, porque nosotros lo que contamos a los que nos visitan es cómo llegaron los primeros inmigrantes no españoles a establecer. Entonces, la primera cervecería, esta es la actual Plaza Aníbal Pinto, ahí donde está la librería Ivens. Perfecto. Para mostrar que ahí llegaba el mar y que había unas poquitas casitas. Y el primer asentamiento inglés, tú sabes, la iglesia se impone la primera iglesia protestante de Latinoamérica. Que están instaladas en el cerro, la misma que tú ves ahora, ahí está, solita. Y aquí los inmigrantes se empiezan a establecer y está siempre en la calle Camen, ¿no es? Camen y Elías. Con las carreta, ¿no es cierto? Los caballos, la Plaza Aníbal Pinto. Los primeros bares aquí en la Plaza Aníbal Pinto. Y ahí aparecen... Ahí están las señoritas muy ligeras de ropa. Exacto, con cerveza. Mira, compadrini, esto es importante para la gente que está viendo. Que entienda la gente que el mar llegaba muy arriba y todo esto fue después... El plan de Valparaíso se le ganó al mar. Lo hemos dicho varias veces, pero siempre es bueno recordarlo. Hasta ahí nos alcanza a veces. 200 metros fácilmente se le ganaron al mar, ¿cierto? Desde la calle Esmeralda hasta la calle Razzuris, todo eso se le ganó al mar. Porque la Cueva del Chivato, que tú sabes que está ahí donde está el mercurio, Estaba a orilla de mar. Eso era orilla del mar. Orilla del mar, que es donde está el mercurio. Y entonces, esto es bueno decirlo, ¿por qué? Porque la gente a veces piensa que nosotros estamos en contra del T2 porque le van a ganar terreno al mar. No, a mí no me preocupa que le ganen terreno al mar. Fantástico que le ganen terreno al mar. Esos 250 metros, ojalá, pero se transformen en un espacio público, en una buena plaza, en un paseo maravilloso para que la ciudad se conecte con el mar. De eso se trata. De eso, de eso. Subamos al ascensor. Subamos al ascensor porque se nos va a ir el ascensor. Oye, ¿te vas a hacer? No, pero por favor. No, la gente va a venir ahora a raudarle. Vamos a venir a pegar. Si nos pegamos, nos pegamos. Pero acuérdense, yo sin alcohol. Va, con Parini no importa. Van a terminar así, con Parini. Fue muy real este chiste, estoy aquí, con Parini. Pero yo no, yo tengo que quedarme. Federico, ¿Este es el nuevo Corsa? Este es el nuevo Corsa 2016. ¿Podemos verlo por dentro? Es maravilloso, Parini. Mira, a ver. Mira, por favor, el tapiz fantástico. Y mírate, el interior, por favor, está todo rediseñado. Tiene el modo City que se ablanda la dirección. Tiene un motor 1.4 turbo que rinde. Pero maravilloso, 22 hasta 22.7 kilómetros por litro. Es fantástico. Y el sistema IntelliLink que se conecta inmediatamente con tu teléfono inteligente. Es que lo que pasa es que manejar un Opel Corsa nuevo 2016 es un placer. Por eso es que nosotros amamos los autos. Opel. Verleven auto. Aquí... Oye, ¿tú sabes cuántos ascensores hay en total en Valparaíso? Ahí está el plan. ¿Cuántos ascensores hay en total en Valparaíso, señora? 30 cubrieron en su época. 30. ¿Y cuántos funcionan hoy día? En este momento estamos funcionando 8 ascensores. ¡Oh! ¿Otros 30? O sea, los otros... 22. Están... Algunos se los llevó el señor. ¿Inutilizados? Algunos están en proceso de recuperación. ¿Cuántos? Monja, floría, mariposa, el lechero. Hay otros que no tienen vuelta. Hay algunos que ya están desaparecidos. Como Arrayán, Las Cañas. ¿Y por qué se dejaron de ocupar? ¿Porque era más fácil andar en micro? ¿En qué? No. En su tiempo algo así decía. Que a un comasoleto apareció el colectivo, apareció el cubo, el micro. Pero son fundamentales como sistema de movilidad para los cerros. Para Valparaíso están vigentes. Está tan bueno. Han pasado terremotos. Todas las cosas siempre están ahí dignos los ascensores. Ya. No, eso es importante, Goparini. Eso es súper importante. No pueden... No pueden... O sea, Valparaíso es con ascensores y con borde malo. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Están en este proceso de recuperación de ascensores. En la parte de arquitectura y, ojo, a parte electromecánica. Y súper importante porque nosotros cuando llegamos acá, yo tengo 40 años acá en ascensores. Los ascensores tenían otro tipo de edificio y se están cambiando. ¡Ah! Ojo, porque yo veo su programa. Usted siempre pone atención a cómo era. O sea, habría que ponerle cuidado al tema patrimonial. Yo creo que habría que ponerle porque no es de una sola persona que se, por muy profesional que sea, diga esto lo voy a hacer así, el caso de ascensores pedal. Yo lo digo con cariño porque yo nací en ese ascensor. Muy rebueno lo que está. 18 años. Muy rebueno lo que está. No se cambie. Es súper importante porque si usted... O sea, él dice que si se arreglan, se arreglen con criterio de conservación patrimonial. Exacto, porque algunos dicen que utilizan distintos conceptos. Oye, veamos el plano aquí para que me mojese más o menos. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Ahí, el 18. ¿Dónde estamos? El número 18. Aquí estamos. Perfecto, aquí estamos. ¿Es el 18 este? Date cuenta. Aquí se quita. ¿Hasta dónde tú dices que llegaba el mar? El mar llegaba hasta aquí. Hasta aquí. Hasta la avenida Esmeralda. Serrano, Prat, Esmeralda. Hasta ahí llegaba el mar. Perfecto. Y el mar llegaba hasta la matriz. Hasta aquí. ¿Te fijas que es la misma más o menos? O sea, por aquí... Claro, puede haber sido blanco. Para la mitad, la blanca es su tamaño. Hasta Prat. Llegaba hasta blanco el agua, tal vez. Ya. Pero todo esto fue ganado al mar. Y ese es el plan de... Y hoy día quieren crecer desde... ¿Quién es? Y 250 metros... La empresa portuaria quiere crecer 250 metros. En todo este sector, para hacer el T2, apilar container en 4, 5 o 6 niveles. No está muy claro, todavía. Que para el caso da lo mismo. Tú entendís que entre 4, 5 y 6 niveles de container da lo mismo. ¿Y de dónde hasta dónde? ¿El T2? Sí. Es grandote. Se dice que es todo este sector. Poco menos de 1.000 kilómetros. Son como 800 metros. 800 metros aquí. Claro, y aquí está Barón, ¿te fijas? Más o menos, coincidente con Avenida Argentina. Es más o menos este sector, ¿no? Es aquí, entre medio, compadre. O sea, tapando todo. Es una brutalidad. Porque justo este es el sector que está definido como patrimonio de la humanidad. Claro, el anfiteatro. Que es el anfiteatro. Aquí estamos, compadre, el ascensor. Mira. Mira, se subió un pasajero. ¿Este hará apagado? Este, oye, que chau. Y mira ahí se sienta. Te da cuenta que esta, a mí lo que me gusta de los ascensores es que es una manera de entender. Es que te dirán poco. No. No, no, no. Es que es una manera súper propia de entender cómo se habitaba el paraíso. Ese es el punto. Ya, pero a mí me gustaría entender por qué fueron desapareciendo. A ver, los ascensores han ido desapareciendo. Por la misma razón y la misma tontera, digámoslo, que desapareció el tren en Chile. O sea, porque económicamente no era viable. Es que más que económicamente, yo creo que ni siquiera, fíjate. Porque en el caso del tren, claro, puede ser que es más caro. Pero es más sustentable. ¿Te fijáis? Todo esto se tiene que cambiar al final por sistemas de transporte a combustión, fósil. O sea, termina siendo más caro. No, a la larga, de todas maneras, es más caro, hombre. De todas maneras. Entonces, a mí insisto, lo que me gusta de esto es que tiene eso de observación, de carácter específico, que hace que cada ciudad... Mira, mira, el perro se baja. Sí, sabe perfecto, sabe perfecto lo que está haciendo. El perro sabe perfecto. ¿Sabe? Voy a subir el ascensor. Mírate, por favor. Oye, aquí, aquí había... Watch your step. No, mind the cup. Mind the cup. Sí, pues. Ya. Pero, ¿te fijáis? Eso es lo que me gusta. Es una manera de habitar Valparaíso. Absolutamente genuina y propia de Valparaíso. ¿Dónde dices tú que está el hotel que vamos a conocer? A ver, a ver, déjame ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el ascensor? Aquí. Reina Victoria. Aquí estamos. Ahí, pase el Dimalow. Dimalow. Estamos... Es por aquí. Ahí está. Aquí mismo, ¿cierto? Altísimo. Por aquí está el hotel Fauna, que es lo que quiero mostrarte. Ya. Comparini, aquí nos vamos a encontrar, mira, con Jaime Rodillo. ¿Qué le... ¿Puedo decirlo? Alumno mío. Ex-alumno. Yo lo quiero mucho porque fue alumno mío. Y él está viviendo aquí con otro ex-alumno mío también, que son socios y otro socio más. Y ellos armaron esto, compadini, mira. Mira, ese es el hotel Fauna. ¿Qué te parece? Jaime, ¿hace cuántos años están ustedes acá en Valparaíso? Nosotros llegamos hace ocho años prácticamente. Ya, y armaron esto así, a sangre pato, de cero. Sí, llegamos cuando nosotros estábamos en el último año de la universidad, estamos empezando a trabajar en nuestros títulos de arquitectura. Ya. Y nos vinimos a instalar en la casa, vivíamos en la casa... ¿En esa casa ahí? En la misma casa del Fauna. Ah, ahí. En la misma casa, claro. Nos instalamos en esa casa, empezamos a remodelar con un proyecto que no está muy definido. Y de a poco empezamos nosotros mismos trabajando en la construcción y... ¿Qué lo hizo antes de eso venirse a Valparaíso? ¿Por qué no quedaste trabajando en Santiago? Nosotros queríamos salir de Santiago por inquietudes personales y llegamos a Valparaíso de una manera bien circunstancial. Pero llegamos a propósito de armar un proyecto y caímos en esta casa y ahí después todo fue. Y ahí todo fue dándose. Mira, Comparini, mira a tu izquierda y se alcanza a ver el cementerio donde estuvimos la otra vez, ¿te acuerdas? Ah, claro. Que mirábamos justamente desde el cementerio, mirábamos en Fauna. Se ve el 2 y el 1. Claro, ahí se ve el 2 y el 1, exactamente. Ah, no, el 2 y el disidente. Y el 2 y el disidente, exactamente. Ya, y entonces, me interesa mucho que me contí. De la restauración, estaba mirando acá más cerca. ¿Qué es lo que es original y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es una mezcla, pero principalmente... A ver, mira, nosotros el proyecto lo armamos en dos etapas. Ya. Si ustedes fijáis, son dos casas. Esta casa querí. Esta. Que es la segunda etapa y la siguiente, la que está arriba de la escalera, la Casa Celeste, fue la primera etapa. Ya. En esa, en la primera etapa mantuvimos gran parte de lo que existía. Tuvimos que hacer un trabajo de restauración, sacando todas las maderas que estaban con, que estaban con daños por termitas, por humedad y cosas así. Perfecto. Pero tratamos de adaptar el proyecto de arquitectura a la distribución original de la casa, de muros que existía, a la configuración que ya existía. Ah, esta casa, la Celeste. Claro. Que es como un Celeste así. Ya. Ahora, son casas bien distintas. Esa de abajo es de albañilería, parece. Y esta es de estructura de madera. Sí, esta, esta, bueno, las dos casas son similares en los sistemas estructurales, pero esta está estucado, es madera con adobillo. Perfecto. Es con barro y tiene un estupo de cemento por fuera. Y esta es la típica balloon frame, el sistema balloon frame. Claro. ¿Tú cachai qué es lo que es, compañero? Se me ha explicado. El balloon frame, pies derechos de madera, cierto, arriostrado, después revestido y, por supuesto, con aislado. Ya, ¿y en qué momento se transformó esto en un hotel y restaurante? Bueno, nosotros partimos con el proyecto de hacer un hostal y, bueno, y en el camino el proyecto fue cambiando. Nosotros nos dimos cuenta que la casa estaba en peores condiciones de lo que creíamos. Nosotros teníamos la intención de partir a funcionar. Así, ya. ¿Al tiro? Al tiro, comprar camarotes, poner internet y empezar a funcionar como es tal. Comprar camarotes y poner internet, eso era, listo. Listo. Y no fue así. Y resulta que la casa tenía termitas, tenía humedades, hubo que empezar a reponer madera y todo. Y bueno, fue con... Y trabajaban ustedes mismos. Nosotros mismos, sí. Es que eso es lo que me gusta, por compañeros. Y mira, te fijáis que, o sea, cuando se habla de emprendimiento, esto es emprendimiento de verdad. Aquí no hay un aporte capital de algún socio, ya sé. Partimos sin aporte y, bueno, después de un... Bueno, el proyecto en definitiva duró tres años en construcción, porque como fue modificando, partimos sin capital, ni mucho menos. Entonces, en el camino fuimos buscando formas de financiamiento, obtuvimos un subsidio de Corfo. Maravilloso. Y la última etapa fue con un aporte propio, después de un buen rato. Con Parini. ¿Qué pasa? A luchar por el diseño super Delorto. ¿Qué pasa? Porque Delorto tiene todo lo que uno imagina para el mundo del vidrio y la tecnología. Por eso que Delorto es una especie de héroe de la tecnología y el diseño. Mírate con Parini la vistita del fauna aquí, mira. Mírate la vistita del fauna. Se pasó. ¿Y esto todo, en el fondo, ustedes lo fueron despejando y trabajando con materiales de demolición o existía esto? Nosotros, principalmente, estuvimos trabajando con materiales de demolición, con hartas técnicas de reciclaje. Reciclamos adobe y... Ah, bueno, hay que decir que de los socios son dos arquitectos y uno que es restaurador. Sí. Que eso imagínate la combina bueno. Y, bueno, y si tú te fijas, no sé, porque están en algunas, son los materiales tradicionales, pero con una estética contemporánea. O sea, la idea no era imitar lo antiguo, sino que era renovar el edificio y adaptarlo al uso... Ah, hoy. A la necesidad del edificio, claro. Maravilloso. Maravilloso. Ya, traíte al restaurante. Yo estaba mirando esta casa del frente. ¿Qué es lo que es esta casa grandota? Es el antiguo colegio alemán, el ex-colegio alemán. Y lo que estamos viendo es ese volumen con las ventanas altas. Es el antiguo teatro del colegio alemán. Y las ventanas en el zócalo, en la parte del ladrillo, son... Es una cancha de bowling antigua. No. El lugar es alucinante, sí. ¿Y eso qué es lo que hay ahora? Eso ahora sigue siendo de los alemanes, de una corporación de alemanes que... El colegio mismo alemán funciona en Viña, pero ahora rienden las instalaciones al colegio Mar Abierto, que es otro colegio que opera en el lugar. Perfecto. ¿Y después esa iglesia? Esa es la iglesia luterana y, bueno, aquí se alcanza a ver más o menos donde están los árboles, está la iglesia anglicana, que fueron las primeras construcciones acá en el cerro. Las dos fueron construcciones, son construcciones súper antiguas. ¡Qué bonita! Ah, claro, porque ahí atrás está el Paseo Atkinson. Justo atrás de eso está el Paseo Atkinson. Sí, toda esta zona se empezó a volar como a mitad, a mediados del siglo XIX, alrededor de 1850. Perfecto. ¡Qué maravilla! Esto está muy bueno. Bueno, ¿y esto, Jaime, es para meterle luz a los baños? Sí. ¡Qué buena! ¿Cuántas piezas son? Son 15 habitaciones, todas las habitaciones con baño privado. Ah, y aquí está el lobby del hotel, por aquí se entra. Esta es la recepción, claro, ahora nosotros pasamos a la segunda casa que te conté. Ah, claro, por aquí se entra. Te fijas que este es el... Claro, es la primera casa que... La primera casa. Ahora, mira qué alucinante comparirme el tema de los materiales. Mira, mira cómo estos revestimientos de madera... Mira el cielo. El cielo son puras... ¿Qué son? ¿Tablas cortadas? Son unas tablillas que se llaman quincha, es una técnica constructiva antigua en que los taíques, la estructura de madera, en vez de forrarla, en vez de cerrar con adobe, con adobillos, con bloques de adobe, hacían un entramado de quincha. Hacían una especie de malla con madera y después estucaban encima. Entonces era una especie de taíquiliano, era una taíquiliana que... Y ustedes instalaron estas escaleras con estos pasamanos de acero, oigan. Claro. ¿Y esta era la... aquí estaba la escalera original? No, 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 la escalera original fue modificada. Esto, antiguamente fue un patio de luz similar a lo que hay ahora y nosotros, bueno, en la remodelación modificamos las dimensiones y todo para generar acá un eje de luz entre el patio de luz de la casa original, de la primera casa. Alineándolo con la segunda casa y acá una salida hacia el... ¿Que aquí tenía una terracita? Claro, aquí hay una terracita conectada. Que ahí se alcanza a ver el ascensor. Claro, ahí está el ascensor de donde veníamos. Oye, qué entretenido esto, Jaime, te pasa. Te pasa. Ah, aquí mantuvieron el... Qué bonito esto, oye. Mantuvieron la pared. Claro, pues mira qué bonito. Un poco lo que veíamos en Dinamarca, ¿te acuerdas? Sí. Donde aquí quedan estos elementos dispuestos ahora como un vestigio y como un testigo, ¿cierto? De, supongo, la arquitectura de origen. Precioso. Qué bueno. Y los animales ahí en fauna. ¿Por qué le pusieron fauna? Cuando nos fuimos involucrando acá en la vida de Alparaíso nos dimos cuenta que era un mundo completamente distinto a Santiago y ahí dijimos como la diversidad y todo. Claro, es otro, es una selva donde hay otra fauna. Perfecto. Ya, ¿y aquí hay una pisa en este primer piso o están todas para abajo? Están en este piso y para abajo. La casa antigua, la primera casa, tiene una habitación hacia adelante y una habitación hacia atrás. Ya. Y en los tres pisos. Y después la segunda casa, la segunda remodelación, la segunda etapa, son tres habitaciones por piso, todas mirando hacia las vistas. ¿Y nos pueden mostrar? ¿Nos pueden mostrar una que nos pueden mostrar? Sí, claro. ¿Cuál te tiene que mostrar una que sea así bonita? Una que haya una gringa. ¡No! Pero, compadre... Ah, es el que el público necesita para el rating, Federico. Para subir el rating. Para subir el rating. Para empujar el rating. ¡Guau! Y este muro. Este es un talud que está en la contención. ¡Oh! Espérate, ¿y esto tú la dejaste a la vista o estaba a la vista? Esto, bueno, está como apareció, pero cuando nosotros llegamos esto estaba tapado con un taíque. Acá había encerrado, la había escondido. No, pero es que esto es una... Este es el cerro. Claro, esta es la contención del cerro. Claro. Que está aguantando aquí. ¡Oh! Está aguantando el pasaje. Está aguantando el pasaje, ¿verdad o no? ¡Oye, se pasó! Mírate, por favor, aquí la unión de la albañilería con el adobe. Además, mira, esto es literalmente un puente. ¿Cachai? Un puente que está flotando, ¿te fijas? Sí. Además, mira que alucinante esta espacialidad, pues, compañer, y mira. No, y ahí se ve el... O sea, esto es un museo de sitio. Pero mira, por favor. Ahí se ve el muro que continúa. Pero claro, pues, mira. Y mírate esta altura, hombre. Si tenís aquí uno, dos, tres, cuatro pisos. O sea, ver un vacío de esta magnitud en el cerro es muy difícil. ¡Qué bonito! No, eso me alucinó. Oye, me volvió loco eso. O sea, perfecto. Súper sencillo. Además, qué bueno que no te vengan televisor. Sí, es el día. Sí, es el día. Nosotros somos el próximo de... La gente que salga. Claro, la gente que salga. Que vea la película que hay afuera. Claro, o que lea o que haga otra película actividad. Pero yo no sé qué... Si va a estar viajando, no voy a quedar pegado viendo televisión. No te veía. Qué buena, maravillosa, fantástico. Sí. Todas las piezas son similares en tamaño. Son todas, eso sí, distintas en ambientación. Por supuesto. Hemos trabajado con artistas locales. Por ejemplo, acá podí ver un cuadro de Matías Santa María. Ya. Y son todos... Este está pintado en el muro. Está pintado en el muro, claro. ¿Y todo es así? ¿Todas están pintadas en el muro? Todas las piezas tienen intervenciones de distintos tipos. ¿Y estas cosas, Jaime, las diseñaron ustedes y las fabricaron ustedes? Sí, todos fabricaron nosotros. ¿Todos? ¿Esto también? También. ¡Qué buena esto! El maniterio también. O sea, todos lo hicieron ustedes. Lo diseñaron y lo fabricaron. La cama también. ¡Qué alucinante! No te pasaste. Ya, y las piezas son todas más o menos parecidas. No hay como una multa super suite presidential executive. En la casa antigua hay unas que son un poco más grandes que son las suites presidenciales. Podrías ver a él la toma de sida. Mira, compadre, es que yo quería ver esto. Aló, el chagalú. Yo quería ver esto del chagalú. Mira qué buena. Porque si es que tú cortáis la luz, te fijas, mira la cantidad de luz que entra por esas tomaluces. Claro. ¡Precioso! ¡Qué sencillo además, Jaime! Que fantástico, que súper austero, con materiales extraordinariamente bien puestos. ¿Y sabés lo que tiene con Parini? Es un hotel de Valparaíso. No sé si me entendís. Solo de Valparaíso. Es un poco lo que yo siempre digo. El problema del lenguaje de los hoteles es que es un lenguaje, entre comillas, internacional. Entonces tú el chagalú al hotel no sé cuánto, aquí o en Madagascar, y es igual. Claro. Es igual. Eso de cadena. Y yo lo que quiero es ir a ese lugar. Entonces aquí yo estoy en un hotel de Valparaíso, con el lenguaje y la lógica de Valparaíso. Exacto. Mira, compadre, ni qué buena la puerta de esa bodega. Mira, 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 mira. ¡Qué genial! Todos los servicios quisimos dejar los míos escondidos. Y entonces son puertas falsas. ¡Mira! Ahí queda metida en el revestimiento. Pero qué buena, ¿cacháis? Entonces, claro, si hubiese una línea recta, delataría que hay una puerta. Claro, sí. ¡Qué genial! ¡Ah, una puerta secreta! Mira, aquí sigue el muro. Y aquí está la tierra viva ya, Jaime. Yo encuentro increíble este lugar. Mira, les puedo mostrar la pieza de allá, que tiene la roca ahí. Tiene la roca expuesta en el baño. Permiso. ¡Guau! Claro, entonces esta pieza no tiene vista. Esta es la roca del cerro. Claro, esta pieza no tiene vista hacia la bahía, pero mira, pues. Tiene luz natural aquí con este patio. Y la roca aquí. Cara de palta. Y le puse una luz bonita además. ¡Guau! No, no. ¿Qué es de la ducha? ¿Ducharse con la roca ahí? ¡No! Está increíble. Está increíble. Está muy buena. Ahora, tendremos que hacerle la pregunta de Rigor Cosparín. ¿A cuánto? Es muy caro la experiencia del Fauna. Las tarifas son entre 60 y 90 mil pesos la noche. Con desayuno. O sea, entre 90 dólares. Entre 90 y 140. Con desayuno. O sea, los gringos se ríen. Claro, los gringos hacen nada. Sí, nosotros... ¿Me está ahí? La puesta del hotel ha sido situarse en una posición intermedia entre los hoteles caros caros que apuntan como a los... Ellas que son para extranjeros, con plata y los hostales de... Perfecto. Nosotros cuando llevamos 8 años faltaba esa puesta intermedia y creo que fue... El acierto. Claro, fue el acierto. ¿Y el público en proporción? ¿Mayormente extranjero o nacional? Mitad y mitad. La mitad del público son gente chilena. Por lo general, no sé, gente de Santiago que se viene o gente que trabaja por cosas de pega que llegan acá. Y bueno, el acierto y mitad extranjero. ¿Y la edad es más o menos los 30 y algo? La verdad es que de todo, pero entre 20 y tanto hasta... Gente joven como nosotros. Sí, claro, hasta gente joven de 60 años. Como nosotros, ¿ve? Gente joven como nosotros. Estamos al otro lado. ¡Ay, qué fantástico! ¿Esta es la casa antigua? Ahí está la salida del pasaje. Ahí está la salida del pasaje. Ahí está la llena. ¿Y esto sale a otro pasaje? Sí, claro. Aquí son las dos puertas. Se explican porque la casa originalmente tiene cuatro pisos y tiene dos puertas abajo y dos puertas arriba. Entonces cada puerta entraba y un piso independiente. Cada piso era un departamento independiente. Ah, porque había casas de alto. Claro, perfecto. Perfecto. ¿Va por eso ya que había una pared? ¡Guau! Este es un pasaje pequeñito. ¿Pero este no va para ningún lado? Sí, pues si va por aquí hay una escalera, pues compañero. Si así es por por ahí, pues mira. Ah, y aquí sale la calle ahí abajo. Mira. ¿Qué te parece? Este pasaje conecta la calle Almirante Montt con el paseo Bímalo, que es el de la ascensión. Perfecto. Ya, pero el pecado de trabajar con un poquito de auspicio no llega a ningún lado. No, pero está buenísimo. Ya, extraordinario. Oye, ¿y este arrastrimiento era el que tenía originalmente? Sí, claro. Oye, espérate, Jaime, pero además ustedes no solo hicieron este restaurante y el Hotel Fauna, tengo entendido que hiciste otra cosa. Estamos hace tres meses empezando con un local nuevo que está justo enfrente del Hotel Fauna. y que se llama El Internado. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos, vamos. En El Internado de señoritas. Comparini, ¿qué pasa? Fíjate que yo veo este yogur y lo único que me queda por decir es, oh my god, es extraordinario. Fíjate que este es maravilloso, nueces, pasas y almendras, delicioso. Y este otro, fíjate, de lúcuma y nuez. Oh my god. Y además hay una tercera variedad. Sí, son todos exquisitos de almendras y chocolates. Es que son fantásticos. Oh my god. Eres mi friend. Oh my god. Volvimos a salir aquí al pasaje Dímalo. Dímalo. Perfecto. ¿Qué es un apellido, Dímalo? Sí, es un apellido. Un apellido de un inmigrante inglés que fue el que vivía en la casa de la esquina. Perfecto. Ese era ahora un hotel. Amarilla. Que transformaba en un hotel. Ya, ¿y dónde está el internado? Acá, está justo frente, la puerta que enfrenta al fauna. O sea, ¿al frente? ¿Y esto hasta cuándo funcionó como internado? Funcionó como internado de niñas hasta, no sé, me imagino que hace unos 40 años o algo así. ¿Y después? Después pasó a ser del hogar de Cristo y pasó a ser un hogar de mujeres. Y el hogar de Cristo estuvo acá hasta hace como 5 años y ahora llevamos nosotros. ¡Guau! Ah, no, pero espérate un poco, esto es muy, muy grande. ¡Tiene unos flippers! ¿Y esto de verdad se usa? Sí, claro. Ah, esto es un lugar que tenía salones así grandes. Claro. Como era un internado, estaba hecho para recibir harta gente y tenía salones de buena dirección. ¿Cómo se juega? Mira. Mira, te quiero ver. Te quiero ver. Aquí sí que sí, vos compañeros. ¿Dónde está el extra? ¿Este está el terreno? ¡Oh! Oye, aquí está la explicación para mucha gente que no sabía. Claro. ¿De dónde viene la lecaillampa? Claro. Mira, mira, mira. Ahí. Ah, mira, mira, ¿viste? Esas blancas de arriba valen muy pocos puntos. Y son como unas callampas. Exacto. ¡Oh! Rana. ¿Te acordás cuando se te iba así y decía rana? Rana. Y la moví mucho y hacía tilt. ¡Tilt! Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí vale callampas. ¡Bájale! Hay cierta técnica. Hay cierta técnica que no se ha olvidado. Mira. Ese golpe, ese golpe. ¡Claro! ¡Oh! Ya, pero ¿con qué prendía el especial? El especial, eso es lo que estoy tratando dentro. ¡Oh! Ahí a la derecha está la pelota extra. Soy feliz. ¿A dónde está la pelota extra? Ahí a la derecha, esos blancos. ¡Ay! ¡Casi le pegaste a uno! Ya prendiste uno, tienes que prender dos más. Ya prendiste uno. Ahí a la derecha, a la derecha. ¡No! ¡Ay! ¡No tan arriba! ¡No! Ya, vamos. Ya, pero falta uno todavía. ¿O no? Está ahí. Está ahí. ¡Ah! 72.460. Esto es muy bien. Fui feliz. ¡Oh! Hace 40 años que no jugaba flipper. Oye, y aquí tiene también un patio. También tiene su patio de luz. Sí, este patio de luz es parte de la intervención. La casa original era un volumen cuadrado, súper compacto, que tenía ventanas chicas hacia las dos calles. Si ustedes fijáis, la casa tiene doble inundación, tiene dos calles. Claro. Dada hacia dos calles. Y nosotros lo que hicimos fue abrir ese volumen compacto en este patio de luz, para iluminar, para ventilar. Y en la calle, en la parte de lo que era el patio trasero, hicimos una ampliación hasta la línea del pasaje. La idea de esta intervención fue mantener la continuidad en las fachadas por la calle trasera, que es parte de la composición típica de las casas de Alparaiso. ¿Natural? Claro, de fachada continua. Y aquí, por lo tanto, ¿pueden haber bandas de música en la noche? Sí, claro, bandas de música. La idea es trabajar con artistas locales, con músicos locales. La idea es utilizar, mira, abajo tenemos una galería de exposiciones. ¿Ya? Abajo tenemos una radio, que en este minuto todavía no está funcionando. Está operativa yo creo que en 10 días más. Que también la idea de la radio es que sea una plataforma para... ¿Cómo se va a llamar la radio? Sin pasaporte. ¿Es una radio AM? Es una radio por internet en un principio, pero la idea es que sea más que una radio, que sea una plataforma en internet y una especie de club de música, donde uno puede llegar a... Si es tan antiguo que le dije si era AM. Antiguamente esto era una bandereta y era el patio trasero de la casa. Perfecto. Era la salida de la lavandería cuando era originalmente un esternado. Y este pasaje está en una situación relativa de adorno. ¿De pasaje claro, de servicio? Claro, con respecto al... Y entonces cuando ustedes lo abrieron, se revitalizó. Claro, la apuesta es conectar los dos pasajes a través de este eje, el eje de la entrada principal, y darle un poco más de movimiento. Por supuesto, porque le da irrigación. Oye, te pregunto algo, o sea, esto hemos visto que Valparicio está muy copado de graffiti. Ah, ¿eso es ineditable? Es bien difícil, sí. Está bien arraigado en la cultura local. Es bien difícil, nosotros tratamos de combatir, pero ha costado. ¿Esta es la escalera original? Esta es la escalera original, la que da el segundo piso. Y nosotros como nos metimos por debajo de la casa tuvimos que... Crear esta de acá. Y me vas a decir, Jaime, ¿y esto cómo? ¿Y esto se metieron abajo y lo alzaprimaron? ¿Qué hicieron? Sí, claro. Lo metimos por debajo de la casa, lo alzaprimamos y... ¿Qué? ¿Para qué hicieron por debajo de la casa? Alzaprimaron. Ah, lógico. Esto es decir, uno siempre cuando se mete abajo de la casa, alzaprimaron. ¿La cual prima de quién? No, lo que pasa es que esto no existía. Esto es un hoyo que se hizo abajo de la casa. Claro, acá estamos abajo de la casa original. Entonces nosotros... Esto era tierra. Claro. Esto era tierra. Nosotros hicimos un hoyo en el piso en un principio y nos metimos de a poquito así con un personaje que fue haciendo el hoyo. Se fue agrandando y después de un rato pudimos entrar con máquina. Cuando abrimos por este lado. Abrimos la salida del pasaje. Y por lo tanto tuviste que hacer este muro de hormigón para... Para hacer la contención. Para contención del pasaje. Porque el pasaje está más alto, más allá, ¿no? El pasaje está... Dos metros más allá. Está dos metros más allá, pero en ese lado está justo atrás. Ahí está justo. Claro. Como el pasaje viene con pendiente, este subterráneo quedó a nivel de calle, ¡Qué alucinante! Ahora, y mira, por compañería, esto es re sencillo. Esto se llama placa colaborante o losa colaborante. Y esto es un moldaje metálico, ¿cierto? Que se llama moldaje perdido. Porque se pone, se hace descansar sobre estas vigas de metal. Y luego se hormigona sobre el moldaje. Y obviamente no puede recuperar el moldaje. El moldaje queda como ahí. Y entonces, lo entretenido es que esto se llama placa colaborante porque con estas nervaduras o pliegues, colabora en la estructuración de la loza. En los otros pisos, ¿qué hay? En los otros pisos está, bueno, lo que vimos arriba está la sala de juego. Hay una tienda, que también es una tienda enfocada en un diseño local. ¿Y es que también es de usted? Sí, también tenemos que ir a la tienda. Vamos a hacer... ¿Venden personas? No, no, ellos... ¿Ellos no están a la venta? Perdón, es que queríamos mostrarla. ¿Venden volantines? No, pero los compañeros ellos están trabajando. ¿Están trabajando? Sí. Oye, qué buena. ¿Y los volantines vuelan o solo son para colgar en la pared? Vuelan, pero la verdad es que son bonitos como adornos, pero... Más decorativos. Sí, sí, sí. ¿Y si tú querés? Funciona, funciona. Sí, acá hay una mezcla. ¿Y este, en el fondo, qué es lo que es? ¿Es una plataforma donde canalizan el trabajo de gente local? De gente local, bueno, enfocado en el trabajo de creativos chilenos. Perfecto. Hay desde artesanos, como la persona de los volantines, hasta diseñadores industriales que hacen las carcasas de celulares, hay trabajos que están con un intermedio. Este, por ejemplo, es de un productor local, es un reciclaje de botellas PET, de botellas de plástico y con calor y con prensas hace objetos. Después hay temas editoriales, en temas locales, en temas de Chile, de viajes, de literatura, de fotos. Y esto, espérate, ¿y esto es un artista que hizo para esto? Este es un artista súper conocido. ¿Una silografía? Sí, esto es silografía, es del loro Coirón. Ah, del loro Coirón, perfecto. Sí, el loro Coirón nos regaló este mural. Ah, él se lo regaló. Sí, claro. Maravilloso. Oye, se pasó con Pariño, ¿no? No, increíble, increíble el empuje. Ya, ¿y cuál es el siguiente proyecto? No, claro. ¿Tienes más o no? No, no pueden estar metidos en más cosas ya. Nosotros estamos ahora metidos en un proyecto de una maestranza, una maestranza chiquitita, un taller de trabajo en el Cerro Santa Elena, en Valparaíso también. Y que la idea es trabajar en torno al rubro de arquitectura y construcción en un ambiente de ciudad patrimonial protegida por la UNESCO. ¡Guau! No, compañeros. Pero tú lo formaste a este gallo, pero yo no lo puedo creer. Pues bien, yo tuve la fortuna de ser profesor de él. De ser formado por él. Lo que pasa es que yo siempre digo, los profesores aprenden tanto o más que los alumnos. De más. De eso se trata. Y por eso es que a mí me gusta hacer clases, entonces yo a él lo conocí y siempre fue así. Eso yo lo certifico. Era un gallo que era de una inquietud total. ¿Sí, no? Porque además fuiste alumno mío en dos universidades distintas. Ah, ¿te siguió? No, no, no. Fue, diría yo, una casualidad. Sí, sí, sí. Entonces yo tuve la fortuna de ser profesor de él. Maravilloso. Oye, vámonos a la terraza y despedimos el programa, pues, compañero. Comparini, ¿tú te habías puesto a pensar alguna vez la importancia que tienen los cubiertos buenos? Sí, pues. Es impresionante. ¿Para no comer con la mano? No, no solo eso. El peso del cubierto, la textura, la reacción química que tiene en tu boca. Todo eso tiene que ver con la calidad de los cubiertos. Pero hay tanto aquí en el volcán. Es que ese es el punto. En el volcán hay de todo, para todos los gustos, para todos los precios, para todos los bolsillos. Pero si usted me pregunta a mí, yo me quedo con estos, que son alemanes. Alemanes. Jep. I need somebody. No, no, no. Jep. Sin la L. Jep. Así nomás. Con doble P. Extraordinario. Una calidad. Un acero magnífico. Date cuenta. Oye, es que en el volcán uno junta lo mejor de la cocina con lo mejor de la mesa. La experiencia culinaria. El volcán. El volcán. Cable para todas las temporadas. Fíjate, un buen pantalón corto de lino con una chaqueta de algodón liviana y fresca. Es que eso es lo bueno de proximidades con Parini, que uno anda como caballero. En toda la época. Ya, pues, con Parini. Despedimos aquí con don Jaime. Sí, oye, felicitaciones. Yo creo que, Jaime. Póngase aquí, don Jaime, por favor, para que se vea. De verdad, yo creo que felicitarlo a ustedes por el espíritu, el empuje. Y ojalá mucha gente venga a conocer aquí. Y sobre todo, yo creo, por hacer las cosas con cariño. Con ética, con cariño, con... Fíjate que esto demuestra que los empresarios son gente que puede ser buena. Ellos son empresarios. ¿Sí o no? Absolutamente. Son empresarios, ustedes son empresarios. Lo que pasa es que son empresarios... Sí, por eso. Distinto. Son empresarios que funcionan con ética. Con una ética incorruptible que fundamentalmente surge del amor por determinados oficios, por determinadas cosas. ¿Te fijas? ¿Determinados lugares como Valparaíso? Por supuesto, a eso voy. Entonces, el amor, ¿cierto? Es más fuerte. Salva el día. Como decía la Paula Sobe, el amor salva el día. Ya, pues nos despedimos hasta una próxima en pantalla, porque lo encuentro increíble. Por supuesto, su socio, Fantuzzi y Elizalde, que eran todos compañeros de colegio. Imagínate, compañeros de colegio. Y de ahí para adelante, toda la vida amigos y aquí en esto, maravilloso. Se copian desde el colegio. Aprovecho para hacer el dato antes que nos vayamos para dejar invitados a la gente, a todos los creativos jóvenes, a todos los artistas, músicos que estén interesados en difundir su obra, que está en el local disponible para que vengan acá a ofrecer su... Oye, pero, mira, esto lo retrata absolutamente. Yo pensé que iba a decir que todos vengan al hotel, porque el restaurante está muy bueno. No, no, que vengan y les pasamos gratis. Lógico, pues sí, eso se está. Oye, y por supuesto que defiendan Valparaíso del T2. Ah, eso es fundamental. Acá en Valparaíso se ha armado un movimiento ciudadano en oposición al Terminal 2. Así que están todos invitados a informarse y a hacerse parte de este rechazo ciudadano a proyectos... De ese tipo. Desadaptado, perfecto. A proyectos desadaptados. Hagamos una cosa, el próximo capítulo aquí en Valparaíso, dediquémoslo al T2. Nos vamos ahí al borde costero, nos entrevistamos a la gente y todo. Me parece, me parece. Hacemos un capítulo, Pepe Guiché, denuncia. Pepe Guiché. Perfecto, ya. Chao, Copadini. 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 Gracias. Gracias.